ah y aquí andamos ya en atacó en el festival de los farolitos vamos a ir a ver aquí la mayoría de las casas están en adornos verdad vamos a ir a ver ahí que encontramos aquí y atrás viene y aquí andamos Gracias por ver el video 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 Ahí están los farolitos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video